Carlos, a taparse con todo en el centro del país, la mañana realmente congelante. Aquí en la Ciudad de México el termómetro marca 2 grados, pero por el factor viento se sienten 0 grados. En Puebla se sienten menos 4 grados, en Toluca hay una temperatura también de 1 bajo 0. Y en Querétaro tienen solo 2 grados, Guadalajara con 6. En Monterrey y en Matamoros también ese descenso de temperatura, ayer en Monterrey es 16. Y en este momento tienen solo 4, Juárez tiene 3, Mexicali 13 y Hermosillo con 16. ¿Cuáles son los fenómenos? El Frente Frío número 29, ya hacia la zona del Istmo de Teguete. Pero estará llegando hoy por la tarde el Frente Frío número 30, viene muy intenso. El Frente Frío número 30 es el que ha estado dejando muy mal tiempo en la Unión Americana, con bajas temperaturas y también lluvias de guanibas, así que bien prevenidos en el norte del país. Hoy ingresa por Chihuahua y por Coahuila. Mucha nubosidad debido a una corriente en chorro hacia el noroeste, pero sin lluvias y a la espera de precipitaciones ligeras Campeche, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Noroeste del país van a continuar con buen tiempo, de las pocas ciudades que han tenido condiciones estables, 24 y hasta 28 grados para Mexicali, calorcito para Hermosillo con 33. Juárez y Chihuahua van a mantener temperaturas de 21 a 23 grados, Duplango a los 26 y Mazatlán que se va a los 28. Hoy en la ciudad de Monterrey el termómetro a los lados con cielos soleados, también con cielo de 26, Luis Potosí con 21 y 2 grados, tiempo seco. En la ciudad de Guadalajara también hay buenas condiciones meteorológicas, hoy se van a los 26 en León, buen tiempo con 26 grados. En Querétaro les digo mañana fría, pero ya durante el día muchísimo sol, lo mismo para Pachuca, Tlaxcala con 18. Aquí en la ciudad de México los termómetros se van a elevar, gracias a que el sol va a estar pegando con fuerza a los 22 grados. Importante ponerse un bloqueador solar, no hay que confiarse por el frío, en tanto en Cuernavaca 26, Acapulco con 30 y bueno para el sureste del país. El frente frío genera algo de viento del norte, pero ya se estará disipando en unas horas para la península de Yucatán, Mérida 26, Campeche con 24, lluvias para Villahermosa, el puerto de Veracruz ya deja ese evento norte. Carlos, vamos contigo. Muchas gracias Raquel. La Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de emergencia extraordinaria en varios estados del país.